La COVID-19 y la crisis de la pandemia ha acelerado muchísimo la transformación digital en este país y en el mundo en general. Pero es cierto que en el sector de la construcción queda mucho por hacer. Es, yo diría, el gran reto de esta industria. Por dar un dato, es el segundo sector por la cola por delante de la agricultura, con lo cual tenemos un camino. Los retos son muy diversos. Se podrían clasificar en el corto y largo plazo colectivos individuales, por nombrar algunos. Por un lado sería el reto de integrar en la columna vertebral de las empresas y de la cadena de valor todas las sistemas, tecnologías que están surgiendo. Esta integración es vital del back-office y del front-office y no siempre se hace bien. Segundo sería para mí que el reto de las empresas es que tengan la estrategia de transformación digital en su ADN y eso tampoco está ocurriendo. Un dato, por ejemplo, de las últimas encuestas es que solo el 20% de la gente que trabaja en el sector de la construcción cree que tiene una buena estrategia de transformación digital. Por lo cual hay que creérselo, pero también hay que ponerse manos a la obra. Otro reto sería también la capacidad de adopción que tenemos individuos, empresas, todos los colectivos en adoptarlas, porque cada día surgen tantas y tantas nuevas tecnologías y tantos sistemas que la velocidad de adopción no siempre nos ayuda para poderlas integrar bien. Y luego, por supuesto, está el reto individual, que yo creo que es de los más importantes porque al final, cuando viene una transformación como esta, requiere que desaprendamos para volver a aprender y esto depende de cada uno de nosotros. La transformación digital en SICA no la vemos como una amenaza ni una red, es un gran reto, pero es una gran oportunidad y así es como lo intentamos afrontar. La hoja de ruta en transformación digital en SICA ya empezó hace ya unos cuantos años y abarca muchísimos ámbitos, desde integraciones de sistemas, adopciones de nuevas tecnologías que afectan a fábrica, a seguridad laboral, a departamentos de marketing, comunicación, podemos hablar de automation, podemos estar hablando de metodologías ágiles o lean para mejorar la eficiencia y de la toma de decisiones y de los equipos. La verdad que es un sinfín de acciones y de planes que tenemos en marcha y, como decía, son una ayuda, lo vemos como una ayuda y como una oportunidad. Yo siempre digo que marketing es negocio. O sea, para ser exitosos en una buena estrategia de marketing e implementarla con éxito es porque van unidas de la mano con negocio, con una estrategia de negocio. Los mismos KPIs, los mismos objetivos, los mismos retos nos tenemos que poner, ¿no? ¿Por qué? Porque todo nace del profundo conocimiento del cliente, del usuario o del consumidor.